Va a seguir existiendo el crimen organizado y peor todavía. Y se están burlando de nosotros. ¿Por qué? Porque no es verdad que aquí lo están haciendo en defensa de los peruanos. No. Aquí se está revelando el interés de proteger en realidad a los malos. Voy a conversar sobre este tema con el abogado Vladimir Padilla, abogado penalista, experto en esta materia, y a pedirle su opinión sobre estas modificaciones que se han hecho a la ley del crimen organizado y además este asunto de la nueva denominación de criminalidad sistemática. ¿Cómo está, doctor Padilla? Buenos días, bienvenido a Exitosa. Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días a ti y a tu público que nos escucha. Bueno, se ha hecho un par de modificaciones a la ley 32-130. ¿Cómo lee usted? ¿Cómo lo ha visto? ¿Qué evaluación tiene? Mira, lamentable porque demuestra el nivel de improvisación, la falta de rigor y técnica. Y en realidad demuestra además que legislamos por legislar, ¿no? No hay nada en concreto. Ratifica una vez más que para un asunto tan delicado como es el crimen organizado, se ha legislado y se modificó una norma que venía del año 2013 con un claro afán, en mi opinión, de poder lograr quitar obstáculos para aquellos que estaban siendo procesados por crimen organizado con base para poder allanarles el camino básicamente para lograr evadir el procesamiento. Y ahora lo que están haciendo ante las diferentes protestas sociales que existen es maquillar un poco el tema y decir, bueno, ya lo arreglé, ya está ya. Tú me has pedido esto y ya está. ¿Y no se arregló? No, para nada, olvídate. ¿Por qué no se arregló? ¿Qué es lo que se mantiene como una situación nociva en la lucha contra la criminalidad organizada? Para que la gente lo entienda, va a seguir existiendo el crimen organizado y peor todavía. Y se están burlando de nosotros. ¿Por qué? Porque no es verdad que aquí lo están haciendo en defensa de los peruanos. No, aquí se está revelando el interés de proteger en realidad a los malos. ¿Por qué? Lo explico. Fíjate tú, cuando se realiza el allanamiento, el allanamiento de una vivienda es una medida excepcional, o sea, no es una medida normal. Por eso se realiza de una forma sin conocimiento de las partes, en realidad, el que va a sufrir el perjuicio. Porque obviamente si te avisan, tú vas a desaparecer todo medio de prueba. Es lo que se denomina restricción de derechos, mire el nombre, en búsqueda de pruebas. Es una restricción de derechos en búsqueda de pruebas. Y para que te entiendas, esto es equivalente a una detención preliminar. Ya. Y hago el símil con la detención preliminar, porque estos pseudo defensores de las libertades y todo lo demás, no exigen, fíjate tú, cuando a ti te detienen preliminarmente, llegan a tu casa, y no esperan que llegue a este abogado para trasladarte, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué con la misma razonabilidad? Porque no esperan que llegue tu abogado para proceder a detenerte. Si no dicen que quieren cautelar tus derechos, pamplinas, no quieren eso. Ellos lo que quieren es evitar que se llegue a incautar algún documento y tal vez darte el chance de poder desaparecer el elemento de prueba. Eso no existe en ningún lugar del mundo, ¿ah? Porque justamente los allanamientos no se avisan, porque esa te va a dar la posibilidad de acopiar elementos de prueba. ¿Qué es la práctica? Llega la fiscalía con la policía y nadie te va a prohibir que tú llames a tu abogado o a las personas que tú quieras. Y de ahí, en ese momento, se incauta lo que se tenga que incautar, se pone en bolsas, lo que fuera, y se lacra. Y se lleva inmediatamente. Y una vez que... Y se establece la famosa cadena de custodia, ¿no? Así es. Y después se hace un deslacrado. Con presencia del abogado, en este caso, del imputado o del acusado. Claro. Y de aquellos que dicen, no, es que se puede sembrar. Oye, fíjate el absurdo que están diciendo. Imagínate... Lo que están haciendo ahora es, ya llega el abogado. Entonces, después lo que van a decir es, un momentito, imagínate un edificio, ¿ah? Imagínate un edificio, ¿ah? Lo que te van a decir es que llega el abogado después de cinco horas, ¿ah? Disculpe, usted no puede entrar al segundo piso mientras yo, siendo el abogado, no estoy en el segundo piso. ¿Te das cuenta? O sea que el allanamiento de cuentas te va a durar una semana. Porque tienes que ir sitio por sitio con el abogado. Eso es absurdo, ¿te das cuenta? Sí, sí, sí. Eso no funciona así. Entonces, mientras tanto, ¿tú crees que vas a tener todos los efectivos policiales, fiscales y todos para allanar un edificio? No. Eso es imposible, pues. De ejecución. O sea, eso no funciona. Correcto. Entonces, esta, entre comillas, este, ¿cómo se llama? Forma de colocar y decir que nos preocupe el abogado. Oye, no te preocupes el abogado, te preocupa la forma de poderlo. Correcto. Y lo peor aquí viene, Manuel, es cuando el fiscal lo pide, se conversa solamente con el juez. Ahora le están obligando al juez que le comunique al ministro de justicia para que él comunique al Consejo de Defensa Judicial. O sea, ya el tema de reservado, ya lo perdiste. Totalmente. Y además, vas al corazón del poder ejecutivo, en todo caso, de la política, de las autoridades, que por supuesto puedes avisar absolutamente todo. Ahora, sobre el tema de incorporar el delito de criminalidad sistemática y obviar el tema del terrorismo urbano, ¿le parece que lo que se ha aprobado ayer en el Congreso va a tener algún efecto positivo en la lucha contra la criminalidad? Tú lo acabas de decir. Ninguno. Ninguno. Porque, ¿tú le ves alguna diferencia? Yo no le veo ninguna diferencia. O sea, simplemente han hecho, mira, han pintado el buque con otro color, pero sigue siendo el mismo buque. Solamente le han elevado la pena, le han cambiado el nombre a este buquecito que le querían llamar terrorismo urbano, ahora han sido más creativos, criminalidad sistemática, y lo peor que no se dan cuenta es que va a crear todo un problema en la interpretación de la conducta. ¿Por qué? Y yo hago el siguiente símil. Tienes en tu botiquín 30 pastillas, te duele la cabeza y no sabes cuál vas a tomar porque la cabeza te puede doler porque tienes una cefalea, tienes gripe, tienes... En fin. Entonces, vas a tomarte todas, ¿te das cuenta? Y para todo no tienes las mismas medidas, ¿te das cuenta? Entonces, lo que vas a generar, ¿qué cosa es? Mayor arbitrariedad. Entonces, no se entiende. Por un lado, ellos quieren entre comillas evitar las arbitrariedades, ¿te das cuenta? Sí. Pero por el otro lado, las generan. Claro. Por eso te digo, no... Yo lamentablemente no les creo. Ok. Por un lado, quieren generar impunidad y por el otro lado, quieren maquillar y decirle a la gente somos buena gente. Ok. O sea, se mantiene el tema de me protejo porque se están protegiendo los partidos considerados muchos de ellos organizaciones criminales y por eso hay que legislar sobre el asunto, pero tratando de maquillar para quedar bien con la tribuna. Opinión, por supuesto, y bastante válida y aceptable de Vladimir Padilla, abogado penalista que ha estado con nosotros, experto en materia penal que no tiene ningún tipo de expectativa positiva sobre nada de lo modificado ayer en el Congreso de la República. ¡Hasta la próxima!